Este es el centro de desarrollo comunitario, la casa de las vacas. Aquí habían casas porque Siloé tenía muchas vacas y la gente compra la leche de las vacas. Entonces la gente vivía ahí pero también tenía sus vacas. Este es Siloé, Ciri Fundación, no lo ponen entero, en el centro comunitario, la casa de las vacas. Buenas, buenas. ¿A quiénes de ustedes les gusta tocar guitarra? A mí. ¿Quién dijo a mí? Yo. Ah, bueno. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Ah, bueno, vean los primeros pupilos para usted para la guitarra. Sigan con los violinos. Está bueno, por acá vamos a hacer espacio acá. Perdón, 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 perdón. ¿Quién o qué? ¿Ve lo que está? Por acá, vamos por acá. Bueno, entonces esta es la casa de las vacas, ¿no? Aquí le han puesto la biblioteca, el mirador, pero eso lo vamos a cambiar. ¿Qué hubo? Usted, usted que es el director de esto, que este es el centro comunitario de las vacas, la casa de las vacas. Sí, gracias. De manera es Miguel, vea, de manera es el que hace el salsa al mirador. Buenas, ¿cómo vas? Hola, hola. Estamos hablando de cuadrar con ella. ¿Lo has visto? Sí, ya hemos visto. Sí, ya hemos visto. Mucho gusto, Miguel. Sí, le ha gustado. Miguel de Germán Tejabera. Hola, ¿qué más? Entonces nosotros planteamos cuando, cuando, yo soñaba siempre con comprar esta casa y por allá hace 10 años me la vendían en 4 millones y medio. Yo no tuve la plata. Le dije a una de las hijas del autor alcalde, a Vivian, que si compramos esto, que yo le pagaba después. Ella dijo, es una casa vieja, no le puedo pagar horas. Entonces, años después, cuando hacen el cable, el tipo ya la está vendiendo a 25 millones de pesos. Y yo logro negociar con él por 19. Entonces, si duele, la compró por 19. Pero la idea era que esta casa no se tocara, porque era la casa de las vacas en Bareique. Todavía tiene alguna parte de Bareique, ¿cierto? Y que la conserváramos, pero que hicieran una construcción moderna con unas columnas para tener unos auditorios en la parte de arriba. No, no hicieron caso y le han metido una millonada de esta casa, ¿cierto? Y le han perdido un poquito la escena. Inclusive el nombre, ¿el ludoteca qué? ¿el mirador? Diálogo del mirador. Diálogo del mirador. Eso, 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 históricamente no mantiene la memoria. Entonces, debía ser el centro de desarrollo, la casa de las vacas. ¿Y por qué la casa de las vacas? Para que explicara a la gente que es que aquí hubo, aquí hubo vacas, vacas a la lata. Y los niños, los que hoy son adultos, se alimentaron con esa leche de las vacas de esta casa. Pero a veces, vos no tenés la mirada de mantener la memoria, sino la mirada de cómo sostenemos unos niños, cómo tenemos... ¿Sí me entiendes? Es una discusión de nunca acabar, que tampoco la vamos a terminar de la noche a la mañana. Es una pelea de... Pero creo que es la misma cuestión del nombre del parque, ¿cierto? Sí. De la arqueta. Sí, la misma historia. De mantener como la historia, o revaler, ¿no? Eso es todo ahí en los nombres. Sí, porque cuando uno en un espacio físico mantiene el nombre de ese espacio, de la memoria, del territorio, él mismo la va contando. En cambio, por ejemplo, bueno, ¿cómo así que ludoteca el diálogo del mirador? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Pero bueno, ahí vamos a ver una pelea seria, de aquí para adelante otra pelea más. ¿Estamos conociendo campos que pelean? ¿Qué son peleas? Son...